El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en su visita a China, aseguró que Brasil está de vuelta en la escena internacional. El mandatario dijo que ningún gobernante puede trabajar con un cuchillo en la garganta porque está endeudado, a la vez que criticó el uso preponderante del dólar en el comercio global y acusó al FMI de asfixiar economías como, por ejemplo, la Argentina. En esta jornada, Lula se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping, en el marco de esta visita que pretende impulsar lazos entre las dos naciones. El expresidente Donald Trump fue interrogado bajo juramento durante varias horas este jueves en un caso abierto por la Fiscalía de Nueva York, que acusa al exmandatario y al tres de sus hijos de fraude financiero una semana después de su imputación en otro caso penal. El FBI detuvo este jueves a Jack Teixeira, de 21 años, sospechoso de haber infiltrado documentos confidenciales de defensa e inteligencia del Pentágono. Teixeira era especialista de transporte cibernético. Su función era la de mantener el funcionamiento de Internet en las bases aéreas. Los documentos se habrían publicado en la plataforma de juegos Discord. Al joven se le acusará de transmitir información clasificada de defensa nacional, delito tipificado en la ley de espionaje. Corea del Norte presentó un misil intercontinental más sofisticado que puede alcanzar Estados Unidos y es más difícil de detectar. Kim Jong-un alertó a varios países como Japón, Corea del Sur y Estados Unidos que se trata de un proyectil de combustible sólido. Corea del Norte presentó un minuto. 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 CC por Antarctica Films Argentina